No, es que yo, o sea, geloso... ¿Estás segura que no te entregas? Digo, en el baile... Yo me entrego, pero haciendo que ahí me voy a morir. Pero con temor, te entrego con temor. Me entrego, pero digo... Es que sea rápido, es que sea rápido. Claro, es que Soana no se entrega a cualquiera tampoco, Choca, por favor. Tiene que ser un bailarín profesional. Tiene que ser un bailarín grandote. Que me sepa llevar porque quisiste ir alto, para no dejarme caer. Perfecto, y vamos a seguir hablando de tus entregas en el baile. Atrás, la pausa, porque regresamos con... A pesar de que se tatuó... No entiendo, el nombre de Pau de la Manzanada terminó encima. Se tatuó y en la siguiente serie estaba diciéndole... No, yo estoy con él. Y que más, con amor de madre, ¿cómo se realizan las grabaciones de esta novela exitosa de América Televisión? Por supuesto, Choquita. Con picos de 29 puntos en la semana. Y además, regresamos con las mujeres tienen su ritmo, porque también en E.G. La búsqueda. Las guerreras están que se mueven ahí como locas. Tras la pausa, volvemos con todo eso y mucho más aquí en Estás en Todas. Y seguimos aquí en Estás en Todas, porque quiero mostrarles cómo se realiza la producción número uno. Se estrenó este lunes Amor de Madre y logró picos de sintonía. Gracias, Perú, que se han enganchado con esta historia que está espectacular. Y como obviamente es la más vista en todo el Perú durante la semana, ¿quieren ver cómo se realiza? Vamos a ver. ¡Payazo, payazo! Salió por fin tu actuación en Amor de Madre. ¿Cómo te has sentido en este capítulo? ¿Qué has visto? Igual nervioso, ¿no? Pero bastante contento por el resultado y nada, emocionado. Quiero seguir viviendo porque a mí me gusta bastante la novela. Supuestamente acá se encuentran, ¿no? O sea, tu madre, que es Perina, y tú por primera vez. En ese escenario de payazo, entonces no me reconoce, pero hay esa sensación de que algo pasa, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos cuentes de repente con David? Algo chistoso que te haya marcado en estos días de grabación. Hemos estado ensayando clavas, las bolas, diábolos, esas cosas, y al principio éramos unas bestias. Como teníamos que grabar de todas maneras, han sido como en dos semanas teníamos que aprender a hacer malabares. ¿Cómo te has sentido después de ver toda esta semana? Pues me he sentido muy feliz, me he sentido contento, me he sentido emocionado. Pero quiero saber cómo ha sido David y la doña de chiquito. He sido un poco travieso, ¿no? Pero... ¿Has visto una foto con la grabación? Sí, ¿no? He sido un niño que le ha gustado siempre jugar en la calle. Prefería siempre jugar a fútbol o estar jugando con mis amigos al escondite. Es un juego así conocido a la escondida, ¿no? ¿Era coquetón David o no era coquetón? Bueno, en verdad yo no, porque yo siempre había el vecino que se iba con la chica. Yo hacía muchas imitaciones desde pequeño con seis años. De hecho, yo soy actor por la imitación. Sí sentí que me gustaba imitar a Michael Jackson, porque mi madre siempre, siempre mi madre... Ahorita teníamos que hacer una imitación de Michael Jackson, donde de repente un pasito... Pero aquí no me va a salir porque tengo la... El paso lunar. El paso lunar, aquí no me va a salir. El movimiento, pues, no te juegas. Te tengo así, vamos allá, vamos allá. Una anécdota que hayas tenido con Tiago, con el personaje, con los dos así, porque es como, bueno, tu hijito. Yo reconozco que cuando estaba grabando con él, me hacía mucha gracia porque son muchas horas de grabación y eran ya las ocho de la noche y estaba él así... No podía más. Y yo lo hacía así, vamos, vamos, campeón. Y él mantenía, se mantenía, pero se le cerraba los ojos entre plano y plano. Me grababan a mí, lo hacía, lo hacía así en las manos y él otra vez. O sea, la gente te conoce, obviamente, por lo que has estado en estas guerras. Cuéntanos cómo fue esa etapa para ti. Bueno, para mí esa etapa yo la recuerdo con cariño también porque, bueno, fue mi primera oportunidad nada más llegar a Perú y yo le agradezco muchísimo a Pro TV por darme esa oportunidad de llegar al mundo televisivo peruano. Pero yo siempre tenía muy claro que mi pasión, mi profesión ha sido la de actuar. ¿Cómo te complementan ustedes? ¿Cómo te has llevado con David? Muy bien, con David es muy fácil trabajar, es muy aplicado. ¿Con Chancón? Es bien Chancón, es bien Chancón. Yo te he tenido una anécdota, así que recuerden que se has hecho a reír. No, no, diga. No, 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 no. No, no, no. No hagas esa pregunta, ¿no? No puedo. Por favor, cuéntanos. No puedo, no puedo. Cuando uno graba una escena dramática, una escena emocionante, uno llora, ¿no? Normalmente, normalmente genera, salen unas cositas por aquí que lloran. Pero también, no solamente salen por aquí, sino también puede generar, pues, algunas cosas de un... Ah, digamos del... Claro. El moco. El moco. Cuando nuestra amiga, queridísima actriz, Pierina, tiene una acción, y es besarme. Y yo no me di cuenta de que tengo un mocazo de medio metro, y ella me tiene que mantener la atención muy clarita mirándome a mí, con todo el grado y manteniendo sin que se ría. No me distrajo el fluido nasal. Pero porque, porque de verdad, él lo estaba haciendo muy bonito, sí. Pero yo tenía que besarlo, y interfería, colgaba. Había un tema. Entonces, ellos, ¿cómo? Y no cortaban. Entonces, yo decía que, y entonces, si no cortan, lo voy a tener que besar igual. Pero, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo han sentido esta semana su historia? Porque ya hoy día, hoy día, bueno, hoy día sábado, ayer se encontraron, por fin, juntos. Sí, bueno, nos hemos encontrado, entre comillas, ¿no? No, o sea, no, no, este, no ha habido un encuentro real, ¿no? Tanto con Iván como con el personaje de mi hijo, ¿no? Que yo, o sea, está ahí, pero no lo, todavía no lo veo. Ha sido el primer contacto visual de él a ella, porque ella todavía no se ha dado ni cuenta de que existe. Porque él sí la ha visto, se ha ido mirando y ha dicho, qué belleza, qué mujer. Pero ese es el sueño, eso está en la cabeza de él. Sí, es un sueño, es un sueño. No ha sido todavía real. Estamos de lunes a viernes a las nueve de la noche, después del Fondo del Sitio, con esta linda telenovela con todo corazón, que es Amor de Madre. Y nada, se lo dedicamos a todas las madres, que son aquellas las que nos aguantan, las que nos alimentan, las que nos cuidan, para todas ellas. Chao. Madre, madre, tú quieres un... Que no sube, que no baja, que no sube, que no baja, Y continuamos acá, seguimos chimpeando, ¿no? Que vive, que divertida eres, Oana. Tienes un montón de cosas que contar, de verdad. Un montón de anécdotas, de anécdotas, de experiencias. Varios anécdotas, pero quien también tiene una anécdota es Benjamín Lukoski con la novia. Con la ex, digamos, porque ya... No, no, mira, lo que sucede fue así. Él se tatuó y al día siguiente la señorita salió un programa diciendo, no, ya no estábamos, nos separábamos, no... No, imagínate la cara de Benjamín. La re... Exacto. No, ¿cómo se borra ese tatuaje? Pero acá, en el diario El Popular, en el espectáculo, volvió con Benjamín. Paula Manzanal dijo, dio a entender que el gaucho le pidió que sea su esposa. Y entre comillas, literalmente que eso me da mucha risa, me lo dijo buceando cuando estuvimos en el Caribe. De sorpresa, sacó el anillo, lo amo mucho, expresó. ¿Te imaginas buceando? Ya pasó. No, 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 vamos a ver, entonces, ¿qué declaró Benjamín Lukoski? Entre los pesacitos, no, pues esta es la ultimita, ya. Esta es la ultimita. Ella ha regresado. Bueno, ya, el tatuaje le va a durar un poquito más. Ya se tomó su descanso, fue, volvió, picotió por ahí, ya volvió. Joana, si te pasa algo así, ¿te tatuarías el nombre de tu enamorado? Mirá, estuve a punto con tal de que Rodrigo me perdone, mirá. Pero me había averiguado tipo esos de jena, pero digo, queda muy, muy falso, ¿no? Si me tatúo, mirá, me tatúe, perdoname, pero después se iba a borrar. Claro. ¿Y dónde te tatuarías el nombre de ti? Y esos de jena que se van a los 15 días como para decirle, perdoname, te amo, perdoname. Acá, grande, aquel que yo, en la frente, no me importa nada, va, se va. Todo un mes, ella estuvo contando que todo un mes estuvo. Yo estuve todo un mes llorándole ahí, rogándole para que me perdone. Y una vez que me perdonó, le encajé la perra y encima me traje un gato del parque de Kennedy que está hermoso. Para que se encariñe más y ya está bien. Ahí tenemos una pandilla feliz ahora. Y seguimos con Soana, pero vamos a un corte más y regresamos para que nos digan cómo votar por ella. Todos, traes la pausa aquí en Estás en Todas. Hay que apoyar a Soana, vos salís a todas las chicas que están en sentencia. Y regresamos, Choquita. Gracias, Soana, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Dejen de mandarle un beso a Nina Lasac, que me viste. Y, por favor, todas las redes oficiales mías son Soana Oficial. Ya está. Hoy día, a votar. A votar, opción 18. Porque hay tanto Facebook trucho, tanta cosa trucha. ¿No falta? No, no, señores. Soana Oficial, nada más. Hoy, el gran show voten. Opción 18 al 99. 18, 99, 77. Ahí está. Y, por favor, mañana la carrera 8K por los niños de la Nikkei en el campo de Marte a las 9 de la mañana. Los esperamos. Yo voy a estar ahí. Vos también vas a correr. Voy a rodar. Y a las 12 y media hoy día, Doctor V, después de Cinescape y de Tech, no se pierda que Federico y Kati van a presentar a sus macotas. Bueno, nos despedimos Muchísimas gracias No se pierdan la programación del show Está espectacular de América